Más de 70 peloteros integran la preselección de Granma con la mirada puesta en la 63 Serie Nacional de Béisbol. Bajo las órdenes ahora de Ángel Ortega Lienz, el colectivo de entrenadores y atletas se enfoca en lograr una excelente forma deportiva y trabajar los aspectos técnico-tácticos de cada posición. En este momento hemos hecho un plan de entrenamiento que es un plan directo a competencia llamado PDC, en el cual vamos a entrenar jugando. En esta primera semana es para que ellos se adapten al entrenamiento. Ya a partir del lunes tenemos un juego de pelota a 7 innings, el martes un doble juego, el miércoles otro juego. Así que estamos trabajando 11 días de entrenamiento y 4 de descanso. Con poco más de 8 semanas de preparación, los entrenamientos buscan adaptar a los peloteros desde el primer momento a las condiciones que exige un campeonato nacional. Pero estas cuatro semanas para mí son decisivas en el mes de enero. Ya en febrero ya se van adecuando a dependencia de la competencia. Vamos a tratar la manera en este entrenamiento de hacer juegos sencillos y juegos dobles, porque después en la Serie Nacional nos podemos encontrar con esas situaciones en las que hay que jugar dobles juegos. Y si no lo hacemos ahora aquí, después nos encontramos mal en la competencia. Los atletas ponen empeño en cada jornada de preparación con el objetivo de incluirse en la nómina de los alazanes para el campeonato béisbolero cubano. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.